Este gobierno fue hace pocos meses votado y fue votado por el 54%. Bueno, volvemos a lo que te decía antes. Primero que no fue el 54%. Segundo que la construcción de poder se hace de una manera muy fácil. Y aparece gente que es del conurbano, que son hijos de extranjeros, les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. ¡Hasta ahí!